¡Hola chicas! Espero que estén súper bien. Yo soy Gaby, para las que no me conocen, yo les traigo un videíto súper especial porque son mis favoritos de noviembre, no puedo creer que ya es diciembre, o sea, ya se acabó el año. ¿En qué momento? Pero bueno, este video es súper especial porque lo estoy haciendo en colaboración con dos chicas hermosas. Una de ellas es Carla de CarlaTV21, es su canal. Les voy a dar acá una fotito de esta bellezura. Ella hace videos de maquillaje, DIYs y muchísimas cositas espectaculares que les van a encantar, así que les recomiendo que vayan a su canal. Y también con Kat, de Beauty by Kat en español. Ella es una maquilladora profesional espectacular, o sea, mirenla. Y hace unos videos buenísimos con unos tips que les van a encantar, así que les recomiendo que vayan a verla. Pero bueno, sin más nada que decir, vamos a empezar con mis favoritos del mes de noviembre. Y bueno, voy a empezar con tres productos de maquillaje que la verdad no pude vivir sin ellos este mes, bueno, el mes pasado de noviembre. ¿El mes pasado? Bueno, no sé. Sí, noviembre. Ni siquiera sé en qué mes estamos. Pero bueno, el primero que les voy a mostrar es esta paletica de MAC, que por cierto me la regaló Kat, de Beauty by Kat, así que... Gracias Kat, eres la mejor. Amo esta paletica, no puedo vivir sin ella. Tiene unos colores espectaculares, o sea, este es mi favorito. Este, si no me equivoco, se llama Hauks, o Aux, o Oux, como le quieran decir. Hay muchos nombres, se los voy a dejar acá, aquí en la esquinita, el nombre. Y este también fue uno de... bueno, es uno de mis favoritos porque no puedo vivir sin él. Y este se llama Poppy Seed. De verdad me encanta, hay una mosca intentando entrar por la ventana, pero... Ah-ah, ah-ah, tú no vas a entrar, vete. ¡Chu! ¡Chu! ¡Uy, es enorme! Se las voy a mostrar, a ver si no se mueve. No te muevas. Miren a este monstruo. ¡Aaah! ¡Oh, my goodness! Pero bueno, como les iba diciendo, esta paletica de verdad me encanta. No es la más económica, tengo que admitirlo, pero vale la pena porque dura muchísimo. Como les dije, la de Popisit yo la he usado muchísimo. O sea, no saben cuánto la he usado y todavía no he llegado al fondo. Así que siento que vale la pena. Otro de mis favoritos de este mes, y la verdad lo ha sido por muchos, muchos meses. Y es otro producto que me regaló Kat. Es este blush de Elf. Que no solo me encanta por el precio, cuesta 3 dólares. Sino que el color es espectacular. Y no solo eso, sino que es como baked. O sea, que también tiene como que un poquito de brillo. Entonces cuando te lo pones, ya hasta se le cayó el nombre, tanto que lo he usado. Pero bueno, te da como que un color natural y además te da un poquito de brillo. Que como yo siempre digo, nunca está de más un brillito así natural. Como que mi piel está brillante. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero la verdad, este producto mágico me encanta. Se los recomiendo y definitivamente estoy segura de que lo usé el 29 de los 30 días de noviembre. Así que... Mi otro producto de belleza que la verdad me encanta. Y de nuevo, la he tenido por más tiempo. No solo la he usado por este mes, o sea, no es un producto nuevo. Pero cada vez que me lo pongo, todo el mundo me dice ¡Wow! Tus cejas están hermosas. Y yo, ¡ay, gracias, gracias! ¡Ja, ja, ja! ¿Ustedes pueden hacer eso? Ya, ya, ya me desconcentré. Me descon... ¿Cómo se dice? Desconcentré. Pero bueno, es este producto de Anastasia Beverly Hills. De verdad, no puedo decir cuánto yo lo amo. Es una pomadita, se llama Deep Brow Pomade. Y mi color es Soft Brown. Obviamente no me fui por algo tampoco tan oscuro porque no me gustan las cejas así como... Bueno, son oscuras porque de por sí mi cabello es súper oscuro. ¿Te imaginen que me haga las cejas moradas? ¡Ja! Hola, ¿cómo te llamas? No sé por qué hice ese acento raro. Pero bueno, esta pomadita de Anastasia me encanta. Me la pongo con de esos pincelitos angulares, con cuidadito. Y las cejas se te van a ver espectaculares. Así que también se los recomiendo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y no pude vivir sin él el mes de noviembre. Mi brocha favorita del mes es esta bellaza que está aquí. Que es la Sigma E40. Que es un pincelito para difuminar. Como podrán ver, me encanta. Es suavecita. Y yo no solo la uso para difuminar. Me pongo las sombras, me pongo abajo. O sea, la uso para todo mi maquillaje de ojos. Y me encanta. No, 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 no tiene que ser una Sigma. ¿Sabes? Que, ¿sabes? No. Pueden comer. Hay unas de ELF buenísimas que son económicas. Pero esta de verdad me encanta. Y de nuevo, si ustedes quieren buscar una brocha así indispensable para sus ojos, les recomiendo una para difuminar. Y esta es la que yo uso. Tengo un par más, pero esta es mi favorita. La Sigma E40. Mi producto de belleza favorito del mes es esta belleza que está aquí. Esto es un astringente o un toner o tonificador, como les quieran decir, de la marca Nibia. Yo solo he conseguido dos toners que me han cambiado la vida. Este es uno de ellos. Este es el Nibia Gentle Toner. O como dirían en francés, tonificando. Puséje sensible. Pero bueno, es básicamente para pieles secas y sensibles como la mía. Y no solo te deja la piel suavecita, sino que también te limpia como que lo que te queda del maquillaje o de la suciedad. Después de que te laves la cara. O sea que es buenísimo. Es súper delicado. Me humecta el rostro. No sé si ya les dije que me lo humecta. Y el olor... Huele a culito de bebé. La cosa es que no sé si lo vendan en Estados Unidos. No lo he visto. Temo que tal vez tenga que comprarla por internet. No sé. Veré cuando llegue a Miami. Pero nunca lo he visto. Lo compré acá en Canadá. No sé qué me pasa con estos acentos raros que estoy haciendo. Pero bueno, no se consigue acá en... Bueno, se consigue acá en Canadá. Pero estoy muy segura que no lo he visto en Estados Unidos. Así que es súper económico. Me costó 5 dólares canadienses. Que deben ser como 3.70... No, como 4 dólares americanos. Si no me equivoco. O sea, es súper súper económico. Así que se los recomiendo si tienen la piel seca y sensible como la mía. Bueno, otro de mis favoritos de este mes es una prenda de ropa. Bueno, son unos zapaticos que ya los tengo en la destrucción. Menos son mis... ¡Ah! Mis Converse. ¿Cómo que se llaman? ¿Shock Taylor? ¿Cómo no voy? Yo llevo usando Converse. Así que yo estaba como en cuarto grado. O sea, desde toda la vida. Y ni siquiera me acordaba que eran Shock Taylor. El punto es que estos son los blancos originales en forma de botines. Bueno, eran blancos. Ya están como marronzitos. Están, miren, están todos manchados porque es que... Es que hasta los uso aquí con la nieve y todo. No me importa que me congele. Quedan espectaculares con skinny jeans, con leggings y unas medias así altas. Me encantan. Les debería hacer como que unos outfits con estos zapaticos. Pero bueno, son los originales blancos en botines. Se los recomiendo. Son cómodos, bellos, hermosos y siempre... Y nunca pasan de moda. Nunca. Así que mejor dejo de mover este zapato sucio cerca de mi cara. Otro de mis favoritos del mes es una canción que estoy segura que no soy la única que está obsesionada con esta canción. Me siento así como que la fan número uno. Este chico a muchas como que no nos caía muy bien. A mí nunca me cayó mal. Pero era como que su música no me gusta. Pero la pegó. La pegó con el nuevo álbum y seguramente ya saben de quién estoy hablando. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Justin Bieber. Ay, Justin, por fin maduraste. Mi siguiente favorito es mi bebida favorita del mes. Lo cual es algo que yo nunca esperaba que iba a ser mi favorito porque es algo que yo nunca he tomado porque no me gustaba. Pero por alguna razón estos últimos dos meses y el mes pasado me ha gustado mucho y he comprado té. Té, 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 té. Yo no tengo ritmo como podrán ver. Pero bueno, ahora tengo nada más estos dos. Son este que es manzanilla. Normal y corriente. Ustedes conocen los beneficios de la manzanilla. Son buenísimos especialmente cuando tienes dolor de barriga o te sientes que tienes como malestar. Esto es buenísimo. Y este lo compré porque es rico. Creo que sería más rico frío que caliente. Pero este es de acaí y mango. Lo cual son unos sabores así como frutas divinas. Obviamente no es muy invernal pero a mí me encantan, me encantan los mango y el acaí. Así que combinación perfecta. Para mi alimento favorito, o sea es como un craving, algo así que he amado este mes. O sea el mes pasado, no sé por qué sigo siendo este mes, no fue el mes pasado. Que es esto que está aquí. ¿Qué es esto? Esto es pan de pita. Y yo lo que hago es que lo pico en pedacitos, que es con una tijera o con un cuchillo o como sea. Y después le pongo aceite de oliva, le puedo poner un poquito de sal, un poquito de orégano y lo meto al horno. Así, ustedes son en el horno. Lo meto en el horno por 7 minutos a 400 grados Fahrenheit. Y quedan unos chips así como que tostaditos. Me encanta comérmela que sí con desayuno, con un huevito o de cena, con hummus, con muchas cosas. Queda divina así que les recomiendo que lo prueben. Y es mucho mejor cuando los hacen ustedes mismos que cuando vienen en bolsa. Porque cuando vienen en bolsa no sabe a nada. Igual sabe como a bolsa. Y para mi último favorito del mes, es mi momento favorito de noviembre. Y fue cuando fui a hacer motos de nieve por allá, por lejos. Lejos de acá, en las montañas. No sé si se llama. Fue en el estado, yo estoy ahorita en Alberta y fue en el estado de al lado que se llama British Columbia. British Columbia, que queda justamente al lado de Alberta. Porque donde estaba yo, que es el parque nacional de Banff, es ilegal montar esas motos. Así que nos manejaron hasta el estado de al lado. Y nos fuimos en motos de nieve por toda la montaña. Subimos y después bajamos. Yo grabé todo, de verdad. Estoy súper feliz que lo grabé porque es un recuerdo que quiero llevar conmigo toda mi vida. Y bueno, lo subí al blog así. Bueno, lo subí a mi canal de YouTube. A mi blog también. Así que si quieren ver esa experiencia en motos de nieve que fue excelente, vayan. Le voy a dejar el link abajo también de esa experiencia. Son dos videos que fui para allá, para las montañas, con la nieve espectacular. De verdad, si tienen la oportunidad de hacerlo, de ir a Lake Louis y hacer este motos de nieve, háganlo porque es la mejor experiencia. De verdad, una de las mejores cosas que he hecho. Y bueno, esos fueron todos mis favoritos de noviembre. Espero que les haya gustado el video. No olviden visitar a Kat y a Carla, que les voy a dejar el link de sus favoritos abajo en la cajita de descripción. Para que vayan y vean cuáles son sus favoritos. Mándales un saludo de mi parte. Les dicen que vienen del canal de Gaby. Les escriben. Venga del canal de Gaby. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Se las voy a dejar todas por acá. Facebook, Instagram, YouNow. Por todos esos lados. Yo les he dicho, ahí está. Simplemente, ustedes van. Lo pueden ver en su telefonito, en Instagram y me siguen. Porque siempre estoy poniendo foticos. Si les gustó el video, no olviden darle deditos arriba y dejarme un comentario con mucho cariño. Porque me encanta leerlas y me encanta responderlas. Espero que les haya gustado este video. Sé que se los he dicho mil veces. Pero nos vemos la próxima semana y les mando un besote. Siento que estoy vendiendo acá todos los productos. Bueno, chicas. Este producto es buenísimo para su piel. ¿Por qué? No, Gaby, no. Déjame hacer el ridículo, por favor. No te da pena. Seguramente hay vecinos. Oye, hay alguien. Me está viendo. Hay un señor. O uno está fumando. O dos me está viendo. Se está burlando. O tres. Las dos. Las primeras. Me incomoda que la vista de este apartamento. O sea, siento que todo el mundo me está viendo. Bueno, sí. Me esbogishside.com El tipo está que sí en bata. O sea, más pena le debe dar a él que a mí. Bueno.